La Policía Federal inhabilitó 14 tomas clandestinas en zonas cercanas a la explosión del ducto de Pemex en Tlalhuelilpan, Hidalgo. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las 14 tomas fueron detectadas por las autoridades. Gracias a las denuncias de los ciudadanos, la Policía Federal inhabilitó 14 tomas clandestinas. Todo reportado por los propios ciudadanos. El mandatario afirmó que la acción del gobierno en el combate al robo de combustible es respaldada por la población. Hay una actitud de participación de los mexicanos, no hay resistencia, al contrario hay cooperación y la misma gente es la que está denunciando las tomas clandestinas. Refirió que antes los pobladores no querían meterse por una serie de consideraciones. Hacer denuncias. Aprovechado de la circunstancia, son muy pocos los que han mantenido elevados los precios. Cabe recordar que fue el viernes pasado cuando explotó una toma clandestina en un ducto de Pemex, ubicado en el municipio de Tlalhuelilpan, y Hidalgo, lo que dejó al menos 109 personas muertas. Con información de Notimex.